Cuando ustedes pueden danzar delante de la presencia del Señor, aleluya, te exaltamos Rey Vamos déjame esa mano arriba A danzar delante de su presencia Señor, es que no sustentá, eres Dios, eres quien resucitó A danzar A danzar A danzar Oh, 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 oh ¡Flaquen el Señor! ¡Vamos, acá listo conmigo! Da un paso al frente Es algo diferente Demos toda gloria a Jesús Levanta tus manos Grita que Él es santo Pues el gran yo soy murió en la luz Si tú respiras tienes cadena Que nada te impida danzar, abrazar Antes de su presencia Su amor es que nos sustenta Eres Dios, Eres quien resucitó Anzar Nos vamos a adorar Su amor hay que celebrar Eres Dios, Eres quien resucitó Anzar Oh, 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 oh Anzar Oh, 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 oh Aleluya Da un paso al frente Es algo diferente Demos toda gloria Levanta tus manos Grita que él es santo Pues en alto sol murió en la cruz Si tú respiras, cántale Si tú respiras, tienes que adorar Porque nada te pida avanzar Antes de su presencia Son flores que nos sustentan Eres Dios, eres quien resucitó A besar Dios vamos a adorar Su amor hay que celebrar Eres Dios, eres quien resucitó A besar A besar Su presencia Su presencia Su amor es que nos sustentan Eres Dios, eres quien resucitó A besar A besar Dios vamos a adorar Eres Dios, eres quien resucitó A besar Dios vamos a adorar Dios vamos a adorar Dios, eres quien resucitó